...en vivo desde la marcha Un Día Más de protesta que se viene dando desde el distrito de Comas donde se han concentrado para dirigirse hacia el centro de Lima. En este momento, señores, continúan las marchas en nuestra capital. Me tengo que ir a un corte y regreso inmediatamente con más información, minuto a minuto, en vivo, ya desde Comas, en este momento, la avenida Tupac Amaru, manifestantes recorren con dirección al centro de Lima. Volvemos. En Dilo Fuerte estamos para escucharte. Escríbenos y cuéntanos tu caso o denuncia al WhatsApp que aparece en pantalla. ¡No es canso! No está creciendo como los demás. Complementa su alimentación con PediaSure, que contiene los cinco grupos de nutrientes esenciales, ahora con nutrientes reforzados que apoyan el crecimiento de sus huesos. Con PediaSure, ayúdalo a llegar más alto. Ruloso. Liso. Teñido. Húmedo. Árido. Vivo. En Perú tenemos tantos tipos de cabello como climas que los retan. Por eso llegó Amaraz, la primera línea de productos especialmente creada para las peruanas. Hecha con una mezcla de superingredientes de origen natural y diferentes colecciones pensadas en cada tipo de pelo. Yo amo mi pelo. Descubre Amaraz. Tan única como tu pelo y tu Perú. Vecina, ¿qué detergente llevas tú? Marcella, pues vecina, porque con su espuma activa tu lavaza dura bastante y deja tu ropa impecable y con un aroma delicioso. Parece que Marcella te contrató. Dos semanas después... Vecina, ¿qué detergente nos recomiendas? Marcella, pues vecina, porque con su espuma activa tu lavaza dura bastante y deja tu... Lo bueno se comparte. Marcella, no te falla, porque es verdadera limpieza y aroma para tu ropa. ¡Compruébalo tú misma! ElectroFaste en Palabella. Solo por pocos días. Smart TV Hisense 4K Ultra HD de 50 pulgadas a 899 soles. Smart TV Samsung 4K Ultra HD de 55 pulgadas a 1,499 soles. Ingresa a palabella.com y encuentra nuestra tienda aquí. Los que más saben de cuidado, cuando nada puede fallar, confían en la limpieza y desinfección imbatible que solo un experto puede dar. Llevas mucho más cuando eliges Clorox. Llevas el poder de eliminar hasta los virus como influenza y SARS-CoV-2. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Y ahora lleva mucho más. Nuevo Clorox XL con 40% gratis a solo 2 soles con 60. Ahora podrás olvidarte de las manchas y la inseguridad. Nueva generación de toallas higiénicas para el día en nosotras. Su tecnología Curve se adapta sin moverse. Curvamente cómoda y segura. Para la menstruación en todas sus formas, nueva tecnología Curve de nosotras. Tu hijo necesita nutrientes todos los días. Enfagrow es la única con MFGM que apoya su desarrollo mental. La leche de vaca no es suficiente. Prueba Enfagrow ProMental y ayúdalo a impulsar su inteligencia. Un día Sonia del BCP se preguntó, ¿cómo hacemos para que los que no tienen cuenta que el banco puedan usar yape? Y así se hizo posible usar yape solo con DNI. Una idea que va incluyendo a más de 2 millones de peruanos en el sistema financiero. Lo bueno siempre trae cosas buenas. En tus planes contigo, BCP. La mejor radio de salsa es Radio Mar. En las encuestas anota bien Radio Mar. Radio Mar Salsa. Radio Mar Salsa. Radio Mar. Salsa de hoy. Salsa de siempre. Aprovecha. El gran cierre a puertas Metro. Huevos pardos Metro 15 unidades a 8 soles 90. Gallina entera con menudencia por kilo a 9 soles 79. Carne molida especial nacional de redes a 18 soles 90. Metro. Y Metro.p, precios más bajos siempre. Naciste en una tierra donde errar es de humanos. Pero reparar es posible. Todos los días. Porque aquí también nació Reparación Divina. La nueva línea de cuidado para tu pelo. Con súper ingredientes como el aceite de maracuyá y vitaminas E y B5. Ya no hay daño que me detenga. Amarás Reparación Divina. Única como tu pelo y tu Perú. Te resbalan las críticas. Te resbalan las manchas. Opal Ultra remueve las manchas mejor que otros detergentes. Lavando con tan solo 15 minutos de remojo. Gracias a su capa antimanchas que evita que penetren en la fibra. Opal. Lava sin más vueltas. Tu hijo necesita nutrientes todos los días. Enfagrow es la única con MFGM que apoya su desarrollo mental. La leche de vaca no es suficiente. Prueba Enfagrow Pro Mental y ayúdalo a impulsar su inteligencia. Si ya es difícil nacer en la peligrosa África, esta cría de elefante tendrá que hacerle frente a la más dura sequía. Mientras las lagunas y pozos de agua se secan, el pequeño elefante se enfrenta a un peligroso viaje en busca de agua. Podrá un mula sobrevivir hasta que regresen las lluvias llenas de vida. Zambia Salvaje en estreno este viernes a las 6 y 30 de la tarde por Panamericana. Señores, vamos a hablar ahora.